Custodios de Lázaro Cárdenas y Uruapan se unen y amagan con manifestarse en sus centros de trabajo para demandar pago de prestaciones. En voz de ingenio uniformado de Lázaro Cárdenas, los custodios están hartos de los malos tratos que reciben, además de que no les pagan las horas extras que trabajan. Después de nuestras 24 horas nos hemos quedado de apoyo, hemos ido a diligencias, hemos ido a traslados, por lo cual no recibimos ningún pago y si perdemos medio día o incluso hasta un día completo de nuestro valioso descanso. El policía estatal afirma que no han recibido el aumento salarial correspondiente de la primera mitad del año y que desde hace cuatro años no les han entregado uniformes. En el grupo yo he publicado muchas de las injusticias que se hacen contra nosotros y no hay una manera de hacerlos reaccionar, de hacerlos recapacitar. Que ustedes vean compañeros que nos han tratado de una manera no buena, no nos dan el lugar que realmente merecemos porque nuestro trabajo es muy importante para la sociedad. Quiero invitar a los compañeros a que nos unamos todos, hagamos valer nuestros derechos, ya que ya es más de medio año y no hemos obtenido el aumento que por ley nos corresponde. Son cuatro años que no se nos han proporcionado uniformes ni equipo. Asimismo, expone que los empleados de estos dos penales estatales no cuentan con servicios de transporte y en múltiples ocasiones les piden apoyo para trasladado, pero no les pagan por esta última actividad. Ante esta situación, Iginio, apoyado por compañeros del presidio de Lázaro Cárdenas, convocan a los custodios de Uruapan a manifestarse pacíficamente afuera de su centro de trabajo el próximo 1 de agosto. El video fue facilitado a Cuadratín por parte de custodios de Uruapan con anuencia de los miembros del grupo de WhatsApp Policía Michoacán. Con información de Cecilia Sierra, agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó